¿Cuál es tu patrimonio? Patrimonio es, gracias a Dios, más de lo que necesito. Perdón, Forbes dice que tienes 900 millones de dólares. Hay otras cuentas que dicen 1.300. La compañía tuya creo que vale alrededor de 8.000 millones de dólares. ¿Estamos hablando de más de 10.000 millones de dólares, Marcelo? Intento no hablar de la cantidad de dinero que tengo. Yo intento decir que gracias a Dios tengo más de lo que necesito para poder vivir feliz y para poder dedicarme a lo que quiero hacer. Disfrutas la vida, pero bueno, entonces esta es su opinión mía. Yo creo que más de 10.000 millones de dólares. Lejos o cerca? Intentemos no hablar de la cantidad de dinero que tengo. Radio en vivo con Andrés Rojas.